Dios te bendiga Iglesia, nuevamente nos volvemos a encontrar en esta mañana en estos días de esta ola de calor que está soltando Buenos Aires hoy parece un poquito mejor, hay un poco más de viento pero el pronóstico sigue diciendo lo mismo hasta el martes sigue doble calor y como a mi me gusta, todavía no va a haber lluvia así que gracias a Dios por este tiempo y porque podemos seguir haciendo su voluntad podemos seguir ocupándonos de sus cosas poner manos en el arado, poner manos en las cosas del reino de Dios si pones a Dios en primer lugar, si lo buscas a Él por sobre todas las cosas si te dedicas a la obra de Jesús, si te dedicas al reino de Dios todas las demás cosas te serán añadidas no dejes de ocuparte de lo importante y tampoco dejes de ocuparte del Señor como dice el Señor Jesús en el pasaje en que vienen a ungirlo con el perfume de alabastro perdón, el perfume de nardo a los pobres siempre los tendrán pero a mí no siempre me tendrán ¿está diciendo Jesús que no te ocupes de los pobres? no, está diciendo Jesús que no te olvides de ocuparte de Él que por sobre todas las cosas lo importante es rendirte a sus pies y adorarlo una vez hecho eso, todo lo demás entra en un terreno de bendición y de prosperidad y con mejor manera de hacer las cosas Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está por delante estaba meditando también Salmo 31 de la lectura de mi devotional de este día Salmo 31 que dice, versículo 3 Él es mi roca el que me hace mantener firme, en quien puedo descansar firme el que me da seguridad Él es mi roca hay momentos donde la voluntad de las personas es débil el carácter de las personas es variable los principios pareciera ser que ya no son tan importantes la gente cambia de opinión permanentemente acomodándose solamente pensando en su beneficio pero Dios se mantiene fiel Dios se mantiene firme su palabra no cambia y su voluntad para con nosotros tampoco cambia Él es tu roca el que te hace estar seguro el que te guarda al cual le pedimos que nos des seguridad y Él así nos mantiene confía en Él confía en el Señor que nada te corra en el propósito de estar con Él entregale a Él tus cargas ponen en el Señor tus tiempos y tus manos y vas a ver que tu vida va a ser bendecida en gran manera porque Dios quiere hacerlo Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte Dios quiere usarte Dios quiere que puedas tener el tiempo libre para poder dedicarte a Él que mejor cosa para Dios que vos seas bendecido en todas las cosas gracias por acompañarme en esta mañana yendo a hacer algunas actividades como cada día gracias por estar al otro lado y comparte conmigo palabras en tiempo mejor gracias